Esto es histórico y por eso estamos festejando. PTR cambió la forma de navegar. Está cambiando los kilos por megas. Yo antes tenía 300 kilos y ahora navegaré a un mega. Y lo mejor es que no puse un solo peso de más. Mientras nosotros hacemos historias, los demás se quedan en la historia. PTR, lo que nos gusta de la vida. ¡Gracias!